Tu mañana, bye Cachicha. Tu mañana, bye Cachicha. O solicitar una convocatoria de emergencia. Porque mucha gente no entiende la connotación de lo que acaba de ocurrir en Haití. Y la gente dirá, pero es que eso no es nuevo en Haití. Eso es algo recurrente, es algo normal. El problema es que lo que está aconteciendo en Haití puede tornarse muy peligroso para la República Dominicana. Y paso a explicarles el por qué. El sábado pasado, una de las principales pandillas organizadas que hay en Haití, de unas 20 que hay, que son organizaciones criminales establecidas, organizadas, fuertemente armadas, prácticamente legitimadas por las autoridades haitianas y ese país. La más grande de esas pandillas llamó hoy lunes a protestas en las calles de Haití. Todo el mundo armado, con rifles de asalto, con lanzacohetes, que salgan a las calles a protestar. Ahora, la policía haitiana le dio una advertencia, supuestamente, a esta pandilla. Pero lo que ocurre es que esta pandilla, a ser la más grande de las 20 pandillas organizadas que hay en Haití, está más armada, mejor equipada probablemente que la propia policía haitiana. Por eso ustedes vieron que en el fin de semana también, porque en Haití ahora mismo hay tres aspirantes a presidente. Está Claudio Joseph, que es el que asumió como primer ministro. Está el señor Henry, que había sido el primer ministro designado por Jovenel Moïse antes de morir. Y hay otro que lo designó el Senado, el presidente del Senado. Hay tres reclamando ser el presidente. Fíjense el conflicto que hay, que es histórico, el mismo de siempre, que no se pueden poner de acuerdo para nada. Y hay tres representantes de sectores disputándose la presidencia de Haití. Pero mientras todo esto ocurría el fin de semana, pidieron una intervención militar estadounidense en Haití. Pidieron tropas para poder controlar lo que ellos vaticinan como una posible guerra civil en Haití. Señores, oigan por dónde va esto. Y entonces, usted me dirá, Erwin, pero ya el presidente ordenó fortalecer la frontera y resguardar la frontera. El problema es, señores, que lo que podría ocurrir en Haití es de consecuencias insospechadas, señores. Ahí se arma una guerra civil. Ahora, en este momento de pandemia, como usted está asunto con esta crisis, se arma un matadero de gente. ¿Y qué es lo que va a ocurrir de manera inevitable? Que todos los inocentes y la gente que no tengan nada que ver con eso, va a salir corriendo para acá. Porque ¿para dónde van a coger? ¿Para dónde van a coger? Entonces, yo quiero hacerle un llamado al presidente, porque he visto que ha hecho un reclamo a la comunidad internacional que le pongan carácter a esto. No he visto al canciller. ¿Ustedes lo han visto en estos días? ¿Ustedes han escuchado al canciller hablar? ¿Ustedes lo han visto? Si alguien ve al canciller, por favor, de la república, que le pongan carácter a esto. Históricamente, los gobiernos dominicanos han sido débiles, blanditos, a la hora de reclamar ante la comunidad internacional el derecho que le asiste como país receptor de inmigrantes, como país que tiene la mayor carga con relación al tema haitiano, y nunca hemos tenido el carácter de ir a reclamar a los organismos internacionales de la manera que hay que hacerlo. Yo sé que hay presiones de Estados Unidos, presiones de Francia, presiones de Canadá, presiones de las grandes potencias para nosotros dejarnos subyugar y dejarnos condicionar. Ahora, lo que puede ocurrir si nosotros no le damos el manejo estratégico en materia de diplomacia a esta crisis nueva es algo sin precedentes. Y yo sé que en este país hay muchos políticos y muchos empresarios y muchas personas que solo te dicen cuando tú les planteas un escenario como ese, es que aquí no va a pasar nada, eso siempre pasa en Haití, no hasta que pase. No va a ocurrir hasta que pase, porque todo está hasta un día. Y hay condiciones creadas en Haití, hoy, para que haya una guerra civil. Hay condiciones creadas, tres personas reclamando la presidencia, la principal banda armada del país, llamando hoy lunes a una protesta masiva en todo el país. La policía y los organismos, los pocos organismos que hay, pidiendo una intervención militar estadounidense antes que sea muy tarde. Literalmente así lo dijeron en el fin de semana. Estados Unidos ya ha mandado efectivos del FBI, investigadores, una serie de cosas, pero no ha hablado todavía de mandar una fuerza militar a Haití. Entonces el problema aquí es que en un abrir y cerrar de ojos, en un chasquido de dedos así, se puede detonar una situación en la zona fronteriza que las fuerzas armadas dominicanas no puedan contener. Porque usted me dirá, sí, se redoblaron los pasos fronterizos, hermano. Es que si ahí se arma un asunto y ese pueblo arranca para acá, eso no va a haber quien lo contenga. Eso no va a haber quien lo contenga. De que en esa puerta dobla, cayéndose, que están cuatro militares, diez, veinte, un camioncito de guardia. Ahí puede haber una situación humanitaria nunca vista en este país. Entonces, por la irresponsabilidad de todos los gobiernos de no abordar ese tema de la forma en la que hay que hacerlo, entonces no esperemos que ocurra para luego andar lamentándonos y quejándonos. Vamos a, miren la puerta, miren una de los pasos fronterizos, cómo es que están. Y usted cree que a esa puerta se les recuestan diez mil haitianos que vienen para adentro. Y es verdad que eso igual ya lo van a parar. Bueno. O la puerta como tal. O la puerta como tal. Entonces, yo quiero despedir este comentario aprovechando un documento muy interesante que nos compartió el amigo y compañero Elías Cornelio, que es parte de este espacio, en el fin de semana, para que la gente se eduque un poco, porque me llamó mucho la atención. José, vamos a ver esto, para que el país vea qué interesante. Esto es, Haití fue como es desde el primero de enero de 1804. Eso quiere decir, desde el día de su nacimiento como república, desde el primer día. Miren lo que ha sido el desenvolvimiento de Haití. Presidente por presidente, acércamelo, José, para que la gente lo vea. Vamos a verlo, vamos a acercarlo, miren. El primer presidente de Haití, Jan Jack de Salines, dice ahí, Derrocado y asesinado. Le siguió de 1806 a 1820, Henry Christopher, se suicidó en el norte de Haití. Henry Christopher. Henry Christopher. Que se desarrolló como emperador. Así es, miren. Entonces, Alexander Pertión, fue el que sucedió a Christopher. De 1806 a 1818, murió. ¿Quién lo mató? De Salines. Entonces, le siguió Jean-Pierre Boyer, de 1818 al 43, derrocado. Charles Herald, del 43 al 44, derrocado. Philip Guerrero. Miren, si ustedes lo ven uno por uno, dice derrocado, asesinado, envenenado. Solo en la historia de Haití han cumplido su mandato. Oigan esto. Al final, abajo, José, vamos a ver, porque no lo vamos a leer todo. Del 1801 hasta ahora, hasta Jovenel Moïse, todos los presidentes, uno por uno de Haití, abajo, José, un cuadrito que hay abajo, abajo. Mírenlo ahí, más abajo, más abajo. Búscalo. Abajo, dice, ahí está, miren. Derrocados han sido 30 presidentes, desde el primero hasta Jovenel Moïse. Eso quiere decir que el 75% de los presidentes de Haití han sido derrocados. De 38 presidentes, 30 derrocados. 30 derrocados. Muertos, 5, el 13%. Cuando usted le suma entre derrocados y muertos, ya hay un 88%. ¿Verdad? Renunciaron, que no cumplieron su mandato, el 5%. Entonces, cuando vamos, 88 más 5, 93. Oigan la cadena de la estabilidad de gobernabilidad de ese país en toda su historia. Suicidio, un 3%. O sea, el 96% de los presidentes haitianos, desde el primero hasta Jovenel Moïse, ha sido una tragedia. O lo derrocaron, o se suicidó, o renunció y no concluyó. Y solo 5 han culminado su mandato. O sea, de 38 presidentes que ha habido en la historia de Haití, solo 5 veces han concluido un mandato de 4 años. Y de esas 5 veces, 3 veces fue el mismo que fue René Preval. Preval. Oigan esto, señores. De 1801 al 2021, el 96% de los cuatrenios de gobernantes haitianos o han sido derrocados, o muertos, o suicidados, o han renunciado. Y ustedes se preguntan todavía por qué ese país está en la situación que está el día de hoy. Eso es un cuadro que describe gráficamente la realidad lamentable de ese hermano país. Pero aprovecho para reiterar el llamado al gobierno dominicano, que no se ande con parsimonia ni lentitud, que hagan eso con vehemencia. Si el presidente tiene que organizar un viaje expreso a Nueva York, a las Naciones Unidas, a él de manera personal, porque el canciller no está en esa vaina, que asuma el presidente con una delegación de diplomáticos y vaya y haga una llamada de emergencia. Porque hay condiciones de sobra para hacer una convocatoria de emergencia, entonces se conoce la ONU, la vaina de Haití, y dejan fuera República Dominicana. Y nosotros tenemos que tolerar eso. Bueno, lo que pasa... Cuando nosotros somos los más vulnerables ante cualquier estallido que hay allí, entonces vamos a ponerlo a las pilas con ese tema.